Bueno, ¿me podés atender ahora? Si me decís para que viniste, sí. Vine a aclarar las cosas, Ale. Yo te dije a ti iba a llamar. Cuando pudiera hablarte te dije a ti iba a llamar. No sé a ti, como nada, viniste hasta mi casa. No, yo me lo paso a lo de tu casa, es otra cosa. Sí, claro. Te excusas. Bueno, si no me querés creer... Es que ya no sé a quién creerle, Ale. Todo el mundo está en cualquiera. ¿A ver si por mí? No, solamente por vos, no. Si querés meter en la historia de otros... No, 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 nada que ver, nada que ver. ¿Qué querés entonces? Quiero aclarar las cosas entre vos y yo. Pero definitivamente, Ale. Retené a Paula como sea, aunque ya haya terminado con las fotos. Decíle que yo la voy a pasar a buscar a la salida del estudio. ¿Está claro? Bien. Chao. ¿Qué le hiciste a Paula? ¿De qué me hablan? De volverme a mi hija. No la tengo presa. Vos sabés muy bien de qué estoy hablando. No te hagas el imbécil. No te hagas el departamento y estaba con eso chica. ¿Qué hay que ver? ¿Qué? Te hagas el inocente conmigo. Mire, Andrés, yo no soy el padre. No me gasten, Willy. Escúcheme, Andrés. No tengo por qué soportar esto. No tengo por qué bancarme acusaciones de algo que yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tenés nada que ver? Vos la metiste en ese departamento con esa loca. Mire, Paula alquiló el departamento con su dinero. Y ella eligió con quién vivir. No me hagas el verso, Willy. Yo soy un tipo grande. Mire, yo puedo aconsejarla, cuidarla, pero no puedo andar haciéndole de papito. Ella es la que diga. Lo que a vos te conviene. No, no, no. En esas cosas yo no me meto. Ella es grande. Lo que vos le recomendás hacer. Mire, basta. Yo no me quiero bancar más este cándolo, Andrés. Ah, mira vos. Yo lo que haces y lo ha ofendido. Vos manejando a mi hija y que lo ha ofendido sos vos. Pero a ver si me escucha y me entiende de una vez por todas. Yo le pagué. Ella cobró su dinero. Y eligió con quién vivir. Organizó su vida como más recomienda. Vos sos un doctor. ¡Canada! ¡Ya salga la boca y retírese! Ok. Yo me voy a ir. Pero esta no vas a salir bien para vos. Vaya, señor. Llamo a seguridad. A un abogado vas a llamar. A mi mujer le podés hacer el verso, pero a mí no. Vos no sabés quién soy yo. Y esta la vas a pagar muy caro. ¿Vas a ver? Tendría que decirle algo de lo que estuvimos hablando. Eso lo va a dejar más tranquilo. No, es imposible. Ya sé, pero bueno, digo, para después. Claro que, bueno, primero tendríamos que ver cómo nos vamos a organizar nosotros. ¿Tanto te preocupa? Me encanta. En fin. Por eso es una gran inmobiliaria. Por ahí vamos a estar todos juntos. Alquilo mi apartamento. Y después alquilamos el otro para los dos. ¿Con qué? Pero cuando me sacamos de mi casa, ya está. No, pero te tienes que alcanzar para vivir también. Ay, no a sobrar. No, para, escúchame. Yo no me quiero colgar de tu historia. Yo también te tendría que aportar. Y ahora le tengo gran plata, Alejandro. Si no, no puedo. Pero ¿cómo es la historia? Está todo bien, de verdad. Aparte, supongo que en algún momento todo se va a estabilizar, ¿no? Sí, bueno. Para que pase eso, no sé. Falta. ¿Estás escuchando? No, no. Nada. Pero hay que arreglar un montón de cosas. No sé. Por ejemplo, el amor aquí. Bueno, por eso es lo que juzgues. ¿Qué más me encanta? Siempre que tenés una solución para todo, ¿eh? Contate estar con vos. Es el mejor de ti. Ya sé que te lo dije. Pero cada vez me convenzamos. Lo único seguro que estamos discutiendo, como siempre. No sé. ¿Qué querés que me calle la boca? No, quiero que entiendas. Es que eso ya lo sé, Ale. Pero me cortás el robo. Pero me tenés un tiempo. ¿Y yo qué? Yo te pedí que me tuvieras paciente. Es que ya te estuve demasiada. Bueno, fue muy duro esto para mí. ¿Y qué? ¿Para mí no fue duro? ¿Eh? Encima hace un montón de tiempo que estoy esperando que te decidas y nada. Bueno, ¿qué querés que haga? Estoy esperando que se me pase la distinción. Y que yo me enoje, ¿no? Bueno, tenés ningún derecho a alojarte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fuiste buena que hizo la cosa mal. Ah, entonces por eso me tenés que condenar para toda la vida, ¿no? Ay, mañana no digas, favor. Es que es así, Ale. Te la pasás de un lado para el otro, haciéndote el langa, el canchero. Venís a mi casa y a mi ni pelota. ¿Qué querés que haga? Eso es lo que ocurre, va. Ya lo sé, Ale. Pero es que yo no aguanto más. Vos no tenés ningún derecho. No, me vienen a ligar a ver qué vas a decir. Pará, pará. No te hagas el abogadito conmigo. Te estoy hablando en serio. Esta situación para mí es imbancada. Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Qué te decidas, Ale? ¿Cómo? Si querés seguir conmigo, sí o no. La verdad, contestame. Pero, por favor, no me dejes así colgada. Yo no aguanto más. Mi amor. Claro. Corta la placa, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a ser lo mejor. En serio. Te amo. Ella también. Ella también te amo, mi amor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? No. Andá, Andá. Ya iba, mi amor, a entender. Hola. ¿Hola? ¿La señora Julia Wolf? No, no está aquí de habla. Eduardo, de la agencia de publicidad. Ah, ¿y cómo andás? Eduardo habla Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, todo bien. ¿Y vos? Bueno, mirá, en realidad yo quería hablar con tu mamá porque tengo una propuesta de trabajo para vos. Es muy importante. ¿Cómo? ¿Pero qué es? Mirá, primero preferiría hablar con tu mamá. Claro, lo que pasa es que va a ser imposible porque ella está de viaje en Europa. Ay, eso es un problema, ché. ¿Habrá conmigo? No. Karen, vos sabés cómo trabajo. A mí estas cosas siempre antes me gusta hablarlas con tu mamá. Sí, ya sé. Lo que pasa es que mi mamá me dejó un papel firmado donde me autoriza a firmar todos los contratos. Yo igual no quiero complicaciones, Karen. No, no, no vas a tener problema. Es legal esto, ¿eh? Aparte yo estoy para cumplir los 18. Sí, ya sé, ya sé. Pero vos sabés cómo trabajo, sabés cómo soy. Sí, ya sé, Eduardo, pero una vez que tenés una propuesta para mí no la vamos a desaprovechar, ¿no? Yo te prometo que vamos a arreglar todo. Bueno, mirá, hagamos una cosa. Nos encontramos mañana en el barcito debajo de la agencia, ¿te parece bien? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿A qué hora? Bueno, Bárbaro, voy después de la escuela, entonces. Bueno, te mando un beso. Chao. Ay, mi amor, mi amor, no lo puedo creer. Claro, una respuesta repartante para mí. Ay, Bárbaro. Ay, Bárbaro. Está bien, me fue tan bien. Fijaron. Contame, contame. Por supuesto, por algo es mi modelo favorita. Ay, Bárbaro. ¿Qué tienes si ella lo sabe? Claro que sí. Y te prometo que no me voy a poner celosa. Me alegro muchísimo de que estés bien. Ay, me parece tan increíble todo esto. Me siento, no sé, tan cómoda, tan feliz. Me encanta escucharte eso. Quiero que no te preocupes por nada. Con pasarla es imposible. ¿Sabés que me eligieron pegar más publicidad? Sí, ya está por concretarse. Tengo a los empresarios casi convencidos. Por eso la sesión de hoy fue muy importante. Sí, se vieron muy bien las fotos esta vez, ¿eh? Y bueno, ya estás sintiendo la confianza cada vez más segura. Por eso, por eso te decía que me parece un sueño todo esto. ¿Le podría contar a mi mamá? ¿Qué cosa? Lo de la publicidad. Se va a poner re contenta, ya estoy segura, sí. No, 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 no tiene sentido que hagas eso ahora. ¿Por qué? Mirá, no es bueno contar proyectos hasta que no se concretan. Claro, ¿sabés qué? Es en esta cosa, en este ambiente donde nosotras nos movemos. Es una especie de capa, ¿entendés? ¿Por qué no te cambias y vamos a comer afuera? ¿En serio? Si quiero que viste, es espléndida. Me siento así. Bueno, entonces demostralo. Cuando uno se siente bien, tiene que salir. Ven y ponete hermosa. No te preocupes, de eso me encargo yo. Vamos, vamos. ¿Haceste cargo de lo tuyo también? No, Mariana, así vas a empezar de nuevo. Pero es que no empiezo, sigo. Andás de un lado para el otro y no me decís nada. Sí, te dije. Yo te dije, no quiero cortar. Sí, pero también me decís que así no... También te digo que así no quiero seguir. Entonces, ¿cuál es? Quiero que cambies. Que madures. Quiero que dejes de hacer estupideces. Sí, está bien. No te preocupes por eso. Ya lo estuve pensando. Y bueno, me di cuenta que no me... No me quiero meter más en los problemas de los demás. Porque al final... La odia que termina complicando todos... Soy yo, sola. Bueno, lo reconoces por demás. Sí, soy idiota. ¿Me perdonás entonces? No. Todavía falta. ¡Qué falta! Te estoy diciendo que voy a cambiar, que no me voy a meter más. ¿Qué? No, no lo pides. Ah, tú sí querés decir que soy una mentirosa. No, yo no dije eso. Lo que digo es que vos no podés cumplir lo que prometes. No, esta vez... Esta vez va a ser diferente. Sí, va a ser diferente. No. Va a ser diferente porque lo vamos a hacer de otra forma. ¿Cómo? Se acabaron las palabras. Está bien, está bien. Aunque te lo demuestre, está bien. Sí, eso viene después. Está bien. Ahora vamos a... A ver las cosas bien claras. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Necesitaste firmar un papel? Algo parecido. Vamos a anotar todo acá... Para que no te olvides cuáles son las cosas que tenés que hacer. Si la sigla se pide la letra. Si no, no hay peligro. Si no, no hay peligro. No hay peligro. Gracias.